¿Y tú qué traes en tu mochila? Fruto horta. ¡Yo traigo todos mis útiles! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Sí! En el gobierno municipal trabajamos para que puedas ahorrar, otorgando a todos mochilas con útiles escolares para que todos estén listos para la entrada a clases. Comprometidos con tu futuro, Presidencia Municipal de Lagos de Moreno.